Me voy a sumar a partir del 1 de febrero a la Dirección Nacional a cargo de Sandra Freyfer en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿De Salud Comunitaria? Sí, es Salud Familiar y Comunitaria, es una Dirección Nacional, el cual es uno de los principales brazos ejecutores en territorio del Ministerio de Salud de la Nación, lo cual, bueno, el desafío es grande, hay mucha expectativa y, bueno, mi cargo va a ser la parte de coordinar administrativamente toda la parte de recursos y lo operativo de la Dirección. Bueno, ¿la responsabilidad en armar el equipo la tuvo la misma Sandra? Sí, 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 de un primer momento cuando ella tuvo la propuesta venía comentándome que quería que yo me sume, bueno, por distintas cuestiones de confirmaciones no se hizo, a fin de año hubo una propuesta ya formal con todo el detalle laboral, lo cual, bueno, empezamos a pensar, a hablar con el Intendente y, bueno, desencadenó que, bueno, pudimos acordar que el 1 de febrero me sume a Nación. ¿Cuál va a ser la función concreta? Bien, el manejo de los recursos principalmente. Y más ni menos, ¿es un presupuesto importante? Es un presupuesto, te diría que lo que se maneja en esa dirección es casi similar al presupuesto total que tiene Tandir. Por eso, como te decía, que es el brazo ejecutor de Nación en todo el territorio, es bastante importante con los distintos programas que se manejan, así que, bueno, una parte es esa, otra hay una reforma administrativa que está planteando desde la Presidencia de Nación, que tenemos entendido, obviamente, que nosotros tenemos que trabajar y, bueno, obviamente eso en la parte operativa también nos va a influir, bueno, todo eso va a estar en el área donde yo voy a estar. Bueno, desde lo personal, un desafío nuevo, un desafío importante, ¿no? Y seguramente de crecimiento. Sí, la verdad que sí, estos desafíos entiendo que pasan una vez en tu vida por ahí, también voy a trabajar con gente que ya he trabajado, lo cual eso me pone muy contento de que hayan pensado en mí, y la verdad que es, como decías vos, un desafío enorme. Todavía estamos en edad, por así decirlo, de poder tomar algún tipo de riesgo de esas decisiones, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿cuántos años acompañando al Intendente Lungui? Desde el principio de la gestión, que he tenido la oportunidad de poder formar parte, del cual estoy súper agradecido todos estos años trabajados, la confianza, la libertad de trabajo y los distintos lugares en que he podido estar. La verdad que he hecho amigos y, bueno, hemos podido trabajar muy bien, así que más que agradecido de por vida de las oportunidades que me han dado. Esteban Rizzo también en la misma área. Esteban Rizzo se suma a la Dirección Nacional de Salud Mental, con Luciano Gras. Él va a trabajar lo mismo en la parte operativa administrativa, asistiendo a una dirección que tiene un gran desafío con la nueva ley de salud mental.